¿Cuál es la comida favorita? Todo. Posición para hacer bichí. ¿Qué? ¿Me has sentado? Yo también. Te levantas la mañana, te dormías. Pero el chorrete salpica. No, está loco. No, andás así para abajo. No, andás así para abajo. ¿Qué? No, andás así para abajo. No, andás así para abajo. Y el año que viene, vamos a seguir y vamos a ganar todo. Vamos a festejar todo otra vez. Muchas gracias por todo. Vinga, Vinga, marzo y Vinga, Cataluña. Famoso jugador de fútbol Cuyo apellido es una oveja que afirma Espere, espere, déjame pensar Con este te maté, ni en piedras lo sacás Famoso jugador de fútbol Cuyo apellido es una oveja que afirma ¿Cómo se llama? Messi La verdad, sinceramente no conozco mucho Pero Creo que tuvo una Muy buena estación en su En su clasificación Y creo que va a ser una Una selección que puede dar la sorpresa en el mundial En serio, en serio Y no ha tenido oportunidad de votar Ha tenido un golpe Fui a la selección Y me mandaron a casa Y no voté ¿Has entendido? ¿Bien? Pues mira, ha sido el único momento de complicidad Entre Cristiano y Messi Porque Messi se reía un poquito de Te lo has entendido Bueno ¿Y tú? Pero ¿Y tú? No Tip aquí ¿Quién? ¿Y tú? ¿Quién? ¡Niño!